¡Hola Adri! ¿Dónde estás? Tenemos dos contenedores, pero Priscila, vamos a hablar con Ramiro, que es la persona que tiene el kiosco al lado de estos dos contenedores. Ramiro, a comparación de lo que teníamos hace una semana con un contenedor basura afuera, ahora tenemos dos contenedores. ¿Cómo están las cosas hasta ahora? Algo han mejorado, ¿no? Porque en esta mañana he llegado, estaba aquí basura. Pero también me perjudica porque ese contenedor ya tiene olor. No sé, ojalá que me siga yendo bien, ¿no? Porque a veces cuando la gente ve que hay basura, entonces, ¿por qué viene la gente a comprar? También he sacado una foto también donde, aquí demuestro también que, como estaba, me tenía que lavar esa mañana. A ver, vamos a ver la fotografía de cómo el señor Ramiro, que atiende acá en este kiosco, él encontró, bueno, su kiosco y el contenedor al lado. Podemos notarlo, no es cierto, Priscila, esto sucedió hoy en la mañana. Sí, estamos observando, Adri, un poquito más clara la fotografía. Hay todavía algunos problemas con esto, ¿verdad? Efectivamente, Priscila, porque, bueno, hay que tomar en cuenta de que estamos al lado también de otro kiosco que vende comida. Los dos contenedores están llenos, el olor se lo siente más fuerte y, bueno, el perjuicio, en este caso, para el señor Ramiro, también es evidente, ¿no es cierto? Él en las mañanas se encuentra bastante basura acá al lado de su kiosco. Muy bien, Adriana, muchísimas gracias. Pero, bueno, ya antes teníamos un contenedor, ahora son dos, pero hay todavía muchas cosas que se tienen que mejorar. Estamos de a poquito avanzando en mejorar la situación del recojo de basura en nuestra ciudad y es trabajo de todos. Así que ojalá la gente de La Paz Limpia, de la alcaldía, tome en cuenta también estas recomendaciones que hace la gente que tiene que trabajar y convivir en estos lugares donde están los contenedores. Adri, muchas gracias. Hasta más adelante, Priscila, gracias. Hasta más adelante. ¡Gracias!